Bien, efectivamente el presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski, participa en estos momentos de la ceremonia de inauguración del 53º periodo del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales. Vamos a escuchar sus palabras. Aquí veo muchos países muy importantes en el tema forestal. Finlandia, por ejemplo, que está ahí, Brasil, Papua, Nueva Guinea, que está por ahí, donde estaré el año que viene en la reunión de APEC. Yo acabo de estar con el señor O'Neill en Danang, Vietnam, su primer ministro, y muchos otros países que están aquí presentes. El Perú es un país de grandes bosques tropicales. No parece cuando están ustedes aquí en Lima en medio de un desierto. Pero tenemos más de 700.000 kilómetros cuadrados de bosques tropicales. Somos la fuente del río Amazonas junto con Ecuador y Colombia y eso pues genera una inmensa área forestal que le da oxígeno a todo el mundo. El gran dilema que tienen los países de bosques tropicales es, ¿es sostenible la explotación de estos bosques o es mejor dejarlos totalmente tranquilos y no explotar nada? Y aquí en el Perú hemos hecho un gran esfuerzo a lo largo de los años para reducir al mínimo la explotación de los bosques tropicales y además de crear nuevos bosques. nuevos bosques en las cabeceras de los valles de los valles de la costa porque estamos, como todos sabemos, en medio de un periodo de gran calentamiento global que está derritiendo nuestros glaciares. En los últimos 50 años, el Perú, que es una importante fuente de glaciares tropicales, quizás la más importante, ha perdido el 50% del volumen de sus glaciares. Entonces, ¿qué podemos hacer? No podemos parar el mundo. Somos una economía mediana en el mundo que contamina en realidad muy poco. Lo que sí podemos hacer es lo que llamamos Sierra Azul, que es tratar de forestar, no siquiera es reforestar, es forestar las alturas. Estamos empeñados en eso. Es un experimento porque todavía los resultados se verán en 10, 15, 20 años. Y también tenemos que aprender y ver cuáles son los árboles que mejores resultados van a dar ahí arriba. Lo importante es que esto va a generar actividad para muchas comunidades campesinas. El Perú todavía el 20% de su fuerza laboral trabaja en agricultura y esto puede dar una oportunidad. Y en el caso de los bosques puramente tropicales que están del lado este del país, tenemos que cuidar mucho. Hay algunas iniciativas que nos preocupan. Por ejemplo, hay la iniciativa de un tren transamazónico que iría desde Mato Grosso en Brasil hasta el norte del Perú. Yo le he dicho al presidente Xi la última vez que lo vi hace unos días atrás que realmente a nosotros no nos convence esa iniciativa. Sería mejor ocuparse del tren que necesitamos aquí en Lima, en la costa, o hacer un tren que existe ya parcialmente a través de Bolivia, a través del altiplano boliviano, donde no hay tanta naturaleza que destruir. En fin, son temas que se debaten. Nuestra posición es bastante clara y queremos aquí promover, junto con muchos otros países, la conservación del bosque tropical. Estamos, como todos sabemos, en medio de una transición que será muy dolorosa para futuras generaciones y queremos evitar que eso ocurra. Entonces, aquí en el Perú, que seamos gente de mercado o socialistas o lo que sea, yo creo que hay una unión sobre ese tema. Es un tema para nosotros fundamental y estamos absolutamente convencidos que debe ser una iniciativa internacional apoyada por todos, como lo fue la COP, que se realizó en París y antes aquí. Y hay una reunión, creo que ahora en París, en unos días también. Bien. Eso es lo que les quería contar. Yo creo que ustedes tienen una misión muy importante en esta reunión y además quiero que la pasen bien. Porque están en un barrio de Lima que tienen lindos restaurantes. Hay todo tipo de formas de pasarlo bien por aquí. Al lado hay una muy buena universidad. Si quieren dar una conferencia. O sea que les doy la más cordial bienvenida aquí. Les deseo deliberaciones productivas y seguiré con mucho interés a través del embajador Forsyth, que lo representa aquí en todo este esfuerzo que están haciendo. Y muchas gracias por el presente, la linda placa. Trabajemos juntos por un mundo más saludable. Muchas gracias. Bien, ha sido el mensaje en esta ceremonia de inauguración del 53º periodo de sesiones del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales. Evento que se desarrolla en nuestro país después de 17 años y que reúne a 73 naciones conformadas por las potencias mundiales en bosques tropicales y países responsables del 90% del comercio global de madera. Este periodo de sesiones se desarrollará hasta el próximo 2 de diciembre en nuestra capital. De esta manera entonces se ha invitado a las autoridades presentes en la mesa de honor a posar para una fotografía de recuerdos del inicio de este periodo de sesiones. Nosotros nos dábamos cuenta que después de 17 años nuestro país vuelve a ser sede de estas reuniones y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, del Ministerio de Agricultura y Riego, como punto focal de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, apoyen la organización de este encuentro internacional. La Organización Internacional de las Maderas Tropicales es una organización intergubernamental que promueve la conservación y la ordenación, utilización y comercio sostenible de los recursos de los bosques tropicales. Se ha procedido entonces a la toma de la fotografía con el cual se da inicio este periodo de sesiones. Se acercan a brindar el respectivo saludo al jefe de Estado. De esta manera entonces nosotros vamos a dar pase a estudios centrales, a continuar con la programación habitual. Adelante, colegas. Es muy importantísimo lo que nos relata Alex Vigo. Recordemos que nuestro país, el Perú, es el cuarto país del mundo con mayor cantidad o con mayor superficie de bosques tropicales y por eso es que la cita se da también en nuestra capital. 73 países los responsables del 90% del comercio de madera global.